La Mujer Celosa La Mujer Celosa El bullying a los hombres no es una mentira, es una realidad Tenga mucho cuidado porque a cualquier hombre le puede pasar Ella me hacía pellizcos con muchos morados, mantenía yo Chupones en el cuello que me avergonzaban en toda ocasión No caiga usted amigo con una mujer que se comporte así Yo vi con una de esas y por muy poquito me ponía a dormir Es una maldición hallar en el camino a una mujer así Tan solo sufrimientos con esa persona se pueden vivir El bullying a los hombres no es una mentira, es una realidad Tenga mucho cuidado porque a cualquier hombre le puede pasar Ella me hacía pellizcos con muchos morados, mantenía yo Chupones en el cuello que me avergonzaban en toda ocasión Chupones en el cuello que me avergonzaban en toda ocasión